No iré a modificar lo que hace a mi rostro Un destructor de lo que está Con todo lo que me costó Poder mi mente controlar Se transparenta la verdad Lo más terrible de esperar De haber borrado algún recuerdo No estoy nada contento El más feo está temblado Me ha quedado el saber que existen Sonidos que me vibren más Como ha ocurrido en el pasado Que prometí eventos que no iban a pasar ¿Cómo puedo evolucionar desde donde partí? ¿Cómo puedo evolucionar? No pienso aprender más de los errores De ellos se aprendieron más Saltando a lo difícil El simple hecho habrá de gustarnos más Alguna vez alguien pensó Y fruto de esa evolución Se viven otros pensamientos Que me hace muy inquieto Que me hace muy inquieto Y que me están pudiendo ¿Cómo puedo evolucionar desde donde partí? 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 Gracias por ver el video.